Ángel Debrito. Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenida, Virginia, a la pista nueva. Me encanta verte acá bailando. Ojalá vuelvas algún día. Escúchame, ¿solucionaste tus problemas con Lourdes Sánchez? Porque ustedes dos odiaban... ¿Lourdes Sánchez? Ah, claro, son las dos de corrientes. Sí. En un momento Virginia insinuó que Lourdes... ¿Y qué tiene que ver eso, no? No, pero viste, claro, como viste, siempre te queda una pica. Perdón, Lourdes, ¿usted está enojada con Virginia Gallardo? No. Uy, la cara. Bueno, dijo que sí, ¿eh? Ese es un sí rotundo. Vení, preguntame algo. ¿Vos estás enojado con Mario Pergolín? Ah, bueno. Ah, hablando con Mario Pergolín. No, pero digo, le mando un beso a Mario. No, yo no estoy enojado, pero digo... Me sale a la cara. No entiendo, es como que te pregunto. ¿Usted está enojado con el Chato Prado? Uy. ¿Estás enojado con la chica Italia? No, no, no. No, para nada, cero. Usted tampoco la mira, está ahí Lourdes Sánchez. Que está enojada. ¿Por qué se enojaron? ¿Por qué se enojaron? ¿Por qué se enojaron, por favor? No haga... Dígalo, no, no. Que lo diga, Marcelo. ¿Qué pasa? Básicamente tenemos maneras diferentes de pensar. Por favor, por favor. Si hay un día que estoy esperando... A ver, saber las maneras de pensar de ambas es este. Este jueves, ¿verdad? Sí, por favor. Por ejemplo. No, minuto, minuto. Por favor. ¿Cuál es su manera de pensar? Contalo lindo. Contalo lindo. Cuando nos copiamos en el colegio. ¿Eran compañeras del colegio? ¡No! ¿Qué pasó? A ver, lo lindo no va. ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué se pelearon? Ángel, ¿usted sabe? Es una interna que viene de corrientes cuando no eran conocidas y parece que una le chorió el novio a la otra. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, bueno. Es el extra. Ángel, chequea la información, te lo pido, por favor. Lo contaron ustedes, están en los archivos. De hecho, Virginia decía que sentía que no la llamaban del bailando porque Lourdes la bajaba. ¿Por qué meten palabras? No, estarían muchas acá. Pero perdón, ¿es verdad usted siente eso, Virginia? Que Lourdes tiene tanto peso como para bajar a la gente y poner a la gente acá en el bailando. A dueña. Quiero decir algo, eso nunca salió de mi boca porque no. Ah, pero viste, por ahí haces comentarios fuera y aunque no salga tú. Ha llegado esa Virginia Gallardo, dicen. No, no, no. Y de hecho, lo del novio tampoco salió de mi boca. Si salió, salió de la suya y lo cual no es verdad. ¿Por qué están las diferentes formas de pensar? ¿En qué? Por favor. Hombre, decime un titular. Un minuto, para saber un titular. No, bueno. No, 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 no las voy a hacer amigar acá. Es algo que viene de la provincia de Corrientes, ¿no? Son años. Somos las dos correntinas, por esa razón. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Fuimos compañeras muchos años. Eso sí, eso está bien. Pero las diferentes formas de pensar. ¿Cuál es la diferente? ¿Vos creés que es la diferente forma de pensar tuya con respecto a Lourdes? Para que no sean amigas hoy, después de haber estado en el colegio, después de haber hecho todas las cosas que hicieron. Por ejemplo, yo jamás diría a alguien negravillera o bolsa de cuernos y cosas como esas mínimas, las que escuché de mí, en su momento tuve la posibilidad de preguntárselo. Esto no lo dijo, lo dijo el otro día, no. Bolsa de cuernos fue para otro día. No, esto es pasado. También tiró esas frases para... Ejemplo, tirar, como que yo le robé un novio, ejemplo, y un montón de cosas más, lo cual ella tendrá sus explicaciones, yo sigo mi vida. No sabía, no sabía de este lío, por Dios. Y también preguntaba, Marcelo. Yo tampoco. ¿Es así, Lourdes? Yo tampoco, no, lo del novio no sé. Lo que sí, mi ex novio trabajaba con Virginia, Virginia era la secretaria, pero nada más que eso, nunca dije otra cosa. Pero perdón, ¿qué tiene que ver eso? Perdón. ¿Pero qué tiene que ver? Pero por eso no sé de dónde sacaron de qué. Pero perdón, ¿y tu ex novio estaba en pareja con vos? ¿Después terminó saliendo con Virginia o no? No, 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 no. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Cuál es el tema? ¿Y entonces? ¿Qué pasó? ¿Y Candela y la moto? ¡No! Es más el tuntún que otra cosa. Bueno, lo que no se entiende entonces es por qué están peleadas y no pasó nada. No estamos peleadas. Quiero contar que aprovechamos, Lourdes salió mucho tiempo con un chico que cuando yo fui a un concurso a Malasia para Miss Argentina, él me dio la posibilidad de trabajar para poder ganarme dinero y poder ir. ¿En Malasia? Malasia, sí. ¿No sabías nada? Azafata. Estuvo en Malasia, Marcelo. Perfecto. Estuvimos el cumpleaños del rey, una gran experiencia. Pero más allá de eso... ¿Quién es Matute en 1974? Ese es... Ese es el chico. Ese es el novio de Lourdes. Pero perdón. No le va a gustar a Matute. Chicos, chicos, está el chato Prada, no vamos a aspirarle... Hola. Pablo, te lo pido, por favor. Prada, no entiendo, usted poncha a los ex novios de Lourdes, son charradísimos. No es del medio, no le gusta esto. A Matute no le gusta. No. No, Matute en 1974 venía. Tiene todo tatuado así, no va a pegar a todos, es necesario. Ahora le voy a dar a los seguidores. En este momento del año, como estamos tan bien con todo, digo que nos vean y nos peguen. Pero perdón, Matute, primero que es lo más, le mandamos un beso. Segundo que ha venido mil veces acá cuando Lourdes arrancó como soñadora. ¿En serio? Busca en el tape, inclusive vos, Marce, hablaste con él. ¡Busca el archivo! Bueno, no me acordaba de Matute en 1974, no sé quién es. ¿Cómo no, el que estaba tatuado? ¿Y quién es? El torrentino, me comprometí con él, todo. ¡Oh! Usted estaba... Bueno, pará, pará, no es que se comprometió con... Pará, Matute en 1974 no fue una nada. Habla... ¿Y qué pasa? ¿Quién es Matute? Pero no sé. Pero Matute todos lo conocemos en Corrientes. No sabía. Bueno, Corrientes, yo también. Como al loco Flecha, el que pagaba los impuestos en Bolívar, lo conocíamos todos en Bolívar. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Querés te cuento una anécdota linda, por ejemplo? No, no es linda, no. No querías saber.